Yo puedo darte lo todo, menos darte por perdida No sé vivir de otro amor, ya me conoce mi vida Nada tengo que perder, asume las consecuencias De no quererme querer, por tus cargos de conciencia Yo no puedo permitir que guardes en un armario Todo esto ni vivir con secretos de sumario Espero que no te duela encontrarte en mis canciones Que contarán las secuelas de nuestros dos corazones Solo quiero recordarte desnuda y contar con él Cuando aún podía besarte, cuando aún quedaban opciones Cada uno por su lado, se acabó lo que se daba Mejor sentirse olvidado que vivir entre cuartas No devuelvas a mentir al reflejo de tu espejo Y maldigo la razón que me trata con agravio Y guardaré en mi corazón tu secreto de sumario Espero que no te duela encontrarte en mis canciones Que contarán las secuelas de nuestros dos corazones Solo quiero recordarte desnuda y contar con él 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 Gracias por ver el video